Con las alas del alma volando, desde el cielo los verdes se ven, coqueteando entre valle y montaña, encumbrando del pasto la hazaña, que batalla de noche a mañana, por su pueblo tan lleno de fe. Y analá que nació en este suelo, con sus dardos y flechas de amor, ya defienden personas y patria, contra el inca y el fiero por ser. En la orilla y con fin de la patria, al saltito, supe el maestro, y cualtea en su sal serpiente, con amor distribuye el saber. Con las alas del alma volando, desde el cielo los verdes se ven, coqueteando entre valle y montaña, encumbrando del pasto la hazaña, que batalla de noche a mañana, por su pueblo tan lleno de fe. Siembra el grano y la mezcla y el labiego, y revienta del fruto y la miel, con el sol y la luna por padre, y analaya bendice tu piel. En tus noches, riquezas de andina, rayo piedra, un infierno no, a la patria, cimento en la cima, de Bolívar la espada brilló. Con las alas del alma volando, desde el cielo los verdes se ven, coqueteando entre valle y montaña, encumbrando del pasto la hazaña, que batalla de noche a mañana, por su pueblo tan lleno de fe. Cual colmena trabaja la patria, y construye su muro y saber, trabajo, amor y ciencia, es el lema triunfal y final. Gracias por ver el video.